Como les decimos, nos hemos lanzado esta mañana a la calle para preguntar a los acitanos y acitanas por su opinión acerca del último pleno municipal, en el que el equipo de gobierno aprobó un plan de ajuste económico para paliar un importante déficit que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Guadix. Una de las medidas de este plan de ajuste fue la aprobación de una subida en los impuestos de la contribución, el agua, la basura, la circulación de vehículos y del cementerio, es decir, los impuestos que más directamente nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas de Guadix. Les pedimos atención porque esta es la opinión de mucha de nuestra gente. En el último pleno extraordinario se aprobó una subida de impuestos aquí en Guadix y era porque queríamos saber vuestra opinión sobre esa subida de impuestos. ¿Quién me responde? Buscármela. Yo te voy a responder, yo subida de impuestos en los tiempos que estamos no me parece adecuado. No, ¿verdad? No. Ellas te pueden responder después. Pero los tiempos que estamos atravesando, subida de impuestos no es adecuado. Si queremos ayudar a las personas tenemos que bajar los impuestos para crear puestos de trabajo y para empezar. Pero subida de impuestos no me parece adecuado. Que mi impuesto me lo tenían que quitar en diciembre y que me lo han quitado ya, con lo cual no estoy de acuerdo. El IBI, exactamente. Y si pido explicaciones, me dicen que lo han avisado por la radio. Perdona, yo no estoy obligada a tener la radio puesta para enterarme que tú me vas a quitar el IBI antes de tiempo. O sea, ¿en qué país vivimos? ¿Esto es lo que hemos cambiado? Pues hemos cambiado para peor. Y como hemos cambiado para peor, yo no lo acepto. Pues no me parece bien porque a los que no tenemos un sueldo muy grande, pues nos cuesta trabajo salir. Y más en tiempos de crisis, ¿cree que esto es perjudicial para el empleo? Pues yo creo que sí. No lo veo bien. Ya no lo están subiendo bastante, no lo están apretando bastante. Que le quiten más a los que tengan más, no los que tenemos poco. Bueno, los impuestos es una cosa que tenemos que construir todos los ciudadanos, pero la crisis y lo que está cayendo es subir los impuestos a esos contraproducentes. O sea que no lo veo bien. Soy uno de más que es contribuyente igual que uno de más, pero que no, no comparto esa opinión. ¿Usted cree que esto podría ser perjudicial para el empleo también, para la creación de empleo? Lógicamente. Si tú metes a una persona entre la Seguridad Social, los impuestos directos que tiene desde los establecimientos, pues eso es un cáncer para la pequeña empresa. Hay que ayudarle y hay que potenciar el trabajo, porque de esa forma no crea empleo, lo que hace es que destruye. Tenemos que ir para adelante y no para atrás. ¿Qué pasa? Que mi cuenta me la dominan ellos, me quitan el impuesto cuando ellos no tienen, se preguntan si lo tengo yo, pues como no se lo han preguntado si yo lo tengo, que no me lo quiten sin mi permiso. Y eso es lo que han hecho. En los cuatro años que están gobernando, nos han llevado donde ellos nos quieren meter el resto de España, pero que no lo van a conseguir. Pues estamos informados de toda política, porque como ciudadanos que somos, es un deber y una obligación. Y estamos ya en toda la televisión que están poniendo los debates. Sabemos de todos los políticos lo que piensan hacer, lo que no piensan hacer, lo que han hecho, no han hecho, y lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué le parece esa subida de impuestos? Pues mira usted, para los pobres, muy mal. No, no, pero mira, habrá que ayudar. Los que tienen tendrán que ayudar. Si estamos en crisis tendremos que ayudar en algo. Yo creo que sí, deben de subir un poco. No es excesivo, pero sí. Pero bueno, que es un perjuicio para todos, pues claro. Hombre, claro, pero es que si no, no salimos. No salimos de esto. Lo que yo sí os voy a decir muy sinceramente, tal como está España y la crisis, yo no sé quién va a ser capaz de sacarla donde nos han metido. Y los trabajadores tenemos que defendernos nosotros. No nos va a defender nadie. Y mucho menos los que se suponen que nos van a gobernar. Van a gobernarse ellos mismos, no a nosotros. A nosotros nos van a pisotear todo lo que quieran y más. Y no nos dejaremos. Pues hombre, para como están los tiempos, creo que un poco mal, puesto que las empresas pequeñitas, pues madre mía, si encima de todo subimos los impuestos, pues no sé lo que vamos a hacer ya. Los impuestos más que nada son para el agua, el recibo del agua, el recibo de la contribución, en fin, una serie de recibos que... ¿crees que esto también perjudicará al empleo a la hora de crear empleo? No, yo creo que eso no. Tampoco la subida, según me entera, tampoco va a ser muy grande, pero que todo lo que sea subir impuestos, sea de la manera que sea y por poco que sea, en el fondo es un subir más y tener más gastos. Entonces, pues, para como está la vida. Uno de los motivos que dan para esta subida de impuestos es que hay un déficit en el ayuntamiento. ¿Sabes algo de eso o...? De eso no tengo ni idea, tía. De eso no tengo absolutamente ni idea. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Que nos va a gobernar la derecha otra vez? No, ya tuvimos mucha derecha. Y estamos, pues, cansados de ver las injusticias que están cometiendo. Y no digo nada más. Hombre, los impuestos son justificados, son impuestos necesarios para el pueblo. Los impuestos es el motor de la economía, o sea, que no podemos dejar de pagar impuestos, pero que tienen que ser justificados, tienen que ser muy necesarios más todavía en las fechas y en el tiempo que tenemos con tan mala política económica, digamos. Uno de los principales motivos es que hay un déficit en el ayuntamiento. Bueno, ese déficit puede también, puede ser debido a mala gestión económica dentro del ayuntamiento. No tiene por qué ser algo natural, es algo que viene del cielo, o sea, los déficits siempre son de mala gestión. Habría que ver las casas por dentro, habría que barrer dentro primero y luego que el pueblo tenga que pagar impuestos, no tenga impuestos. O sea, yo creo que primero tiene que limpiar las casas por dentro. Yo no soy, entiéndeme, yo soy una persona justa y comprendo que los seres humanos no somos perfectos en nadie. Sí, el que haya sido, haya metido la pata, tampoco yo digo ni uno ni otro, pero que yo como ciudadana y como persona veo imposible por todos los partidos quién nos va a sacar de donde nos han metido. Por eso los impuestos, algunas personas, o sea, los que tienen, deben un poco de ayuda. Y le voy a decir una cosa, soy cristiana y creyente, y le estoy pidiendo a la Virgen de la Angustia que nos saquen de este atrulladero que nos han metido. Porque es una pena, familia entera, sin entrar ni un sueldo. Es que como cristianos... Porque no pueden tirar. Como cristianos somos hermanos y siento la pena por los que están sufriendo. Porque todavía, los que todavía nos están pagando, pues bueno, podemos ayudar y podemos tirar. Pero ¿y los que no entran en las casas? ¿Cómo se apañan? ¿Y cómo van a pagar los impuestos? Y le voy a decir una cosa. No, esas no. A donde no han traído... Pero los que tienen un poco... Claro, a donde no han traído todos los robos que hay. Yo he sido víctima de uno, ¿eh? Eso es el hambre y la necesidad que hay. Y eso también es una pena. Sí, sí, sí. Eso también es una pena. Que tengan que estar robando y asustándonos. Porque te da miedo. No vamos a eso. No vamos a traerla. Ya te da miedo. O sea que yo, bajo mi opinión, ciudadana, cristiana y creyente, pienso de esa manera. Pues no, yo solamente lo que ha dicho Rosarito, que relativamente estamos en una crisis, pero muy grande. No nos damos cuenta los que tenemos un poquito. Pero esos poquitos, pues, aportar lo que podamos.